Parece que los norcoreanos podrían haberle vendido gato por liebre a los Estados Unidos. Un reconocido diario estadounidense afirma que miembros de inteligencia estadounidense creen que Corea podría estar fabricando nuevos misiles, al tiempo que el presidente Donald Trump prueba la misma táctica usada con Kim Jong-un para negociar con los iraníes. Esta información es parte de nuestro resumen semanal Es Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez, veámonos este fin de semana y viajemos por el mundo a través de las noticias desde CB24, nuestro canal internacional.